Alicia en el País de las Maravillas El Pequeño Chimpancé Alice im Wunderland In ihrer Welt aus Träumen und Ironie Das macht Alice, Alice im Wunderland Alice mit ihrer Fantasie Alice, ¿cuántas veces tengo que decirte que no tienes que hacer ruido al beber? ¡No tienes que sorber! Ni he hecho ruido ni he sorbido No contestes a mamá, has hecho tanto ruido que casi se me han caído las orejas Pues mira, es una pena que no se te hayan llegado a caer del todo, así no oirías lo que no digo, guapa No solo dices tonterías, también tienes cara de tonta Repite eso Que tienes cara de tonta No es verdad La misma que un mono en un zoológico Basta ya, no os da vergüenza Celia, tú eres la mayor, demuestra que eres más sensata Está bien mamá, pero es que me parece que Alicia se comporta como un mono del zoológico Ha vuelto a decirlo, no estoy dispuesta a aguantárselo ni siquiera a mi hermana Eso es de mala educación, pídele perdón a Alicia No volveré a decirlo Y tú podrías dominarte un poco más, no tienes por qué ponerte así por cualquier tontería Lo intentaré Los bomberos, ¿qué habrá pasado? ¿Estará ardiendo alguna casa? No, no arde nada, he oído que se ha escapado un mono del zoológico Y ahora la policía y los bomberos intentan atrapar al animal ¡Qué bien! ¡Al fin ocurre algo! Eso no puedo perdérmelo Sé lo que estás pensando, pero que se te vaya de la cabeza ¿Pero por qué? ¿La policía se alegrará de que les ayude? No se alegrará No pensarás en serio que precisamente ahora van a tener tiempo de ocuparse de una niña Además, el mono puede ser peligroso ¿Cómo podemos saber que no muerde? Quiero que te quedes en casa hasta que hayan encontrado al animal ¿No queda otro remedio? No Ven, ven ¿Tú qué crees? ¿Será un orangután o un gorila? También es posible que se trate de un pequeño chimpancé Un pequeño chimpancé sería muy gracioso Los chimpancés son los animales del zoo que más me gustan ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Qué desgracia! ¿Por qué tengo que andar siempre con esta clase de problemas? ¡Ay! ¡Llegaré tarde de nuevo! ¡Qué faena! Se comporta como si estuviera buscando algo ¡Vamos tras él! ¡Tal vez podamos ayudarle! ¿Cómo se lo explicaré a su majestad? ¿Cómo? ¿Cómo decirle que a pesar de todos mis esfuerzos no he podido encontrarlo? ¡Me voy a echar! ¿Busca algo? ¿Sois vosotros? ¿Qué queréis ahora? Estamos intrigados y queremos saber qué está buscando Parece tratarse de algo muy importante Ah, sí, el chimpancé preferido de la reina de corazones se ha escapado Y me ordenó que lo encontrara ¿La reina tenía un chimpancé? Precisamente ese es el problema Tenía un chimpancé Ahora ya no lo tiene Si lo tuviera aún no tendría que buscarlo Todo sería mucho más fácil si su majestad no estuviera tan encariñada Con ese pequeño chimpancé ¡Corajo! ¡Sí! Llegas con horas de retraso, como siempre Lo sé y lo lamento, pero ha sido con motivo Tus razones no me interesan Dime si has encontrado a Snur ¿Qué si lo he encontrado? Sabía que me haría esa pregunta ¡Responde! ¡Aún no, majestad! ¡Aún no! ¿Debías esforzarte algo más, querido? ¡Oh, qué raro! Es la primera vez que veo recorrer la madriguera de abajo arriba ¡Oh! 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 ¡Puedo indicarte que este paraguas es de mi exclusiva propiedad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¿Estás bien, Benny Bunny? Sí, pero puedes imaginarte lo que le estoy deseando al sombrerero que se caiga ¡Jijiji! 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 ¡Oh! 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 Benny Bunny, hemos salido por la entrada de la madriguera Así que esto solo puede ser nuestro propio jardín Y sin embargo, seguimos estando en el País de las Maravillas Esto me parece muy extraño, ¿no? ¡Eso es lo maravilloso del País de las Maravillas! ¿Y eso te extraña? Sí, tienes razón Debería dejar de romperme la cabeza con esas cosas Lo mejor será que lo olvidemos y lo busquemos en pequeños grupos ¿Todos de acuerdo? ¡Sí, Majestad! ¡Por supuesto! Sí, Majestad, por supuesto Bueno, en primer lugar registraremos aquella casa abandonada ¡Oh! Majestad, me resulta incomprensible, pero aquella casa es la de mis padres ¿Qué tonterías dices, niña? Esa casa ha sido abandonada hace decenios Incluso está casi derruida No es ninguna tontería, os lo juro Mi madre vive en esa casa Y mi padre y Celia Y Benny Bunny, naturalmente yo Si te digo que ya nadie vive en esa casa Da por supuesto que lo sé Nena Pero su Majestad también puede confundirse Y en este caso estoy totalmente segura ¿Segura? Es tu palabra contra la mía Ya veremos quién tiene razón ¿Estáis segura de que también para esto existirá alguna explicación fácilmente comprensible? Vamos a acercarnos No es nuestra casa Solo se parece, pero no es nuestra casa Los otros ya han entrado Este recibidor es igualito que el nuestro ¿Has encontrado algo? No, al menos nada vivo Pero sí mucho polvo Debéis tomar leche caliente con miel Os habéis acatarrado Gracias Bertito Pero no tosemos porque estemos acatarrados Me alegra oírlo Porque no me hubiera gustado nada contagiarme Ya sabéis lo sensible que soy No puede haberselo tragado la tierra Sal de aquí No está en el piano Si uno medita bien Encuentra lo que busca Esa es la solución Naturalmente está en el horno Mala suerte Tampoco está Si uno medita bien Si uno medita bien Encuentra lo que busca Esa es la solución Naturalmente está en el horno Me lo imaginaba Lo encontré Lo hemos buscado por todas partes ¿Por qué lo hemos dado con él? ¿Por qué de responder precisamente yo a esa pregunta? ¿Y por qué no está sentado en tu muro como está mandado? No me gusta que me anden preguntando tonterías Cuando estoy reflexionando ¿Serías tan amable de repetirlo? Oh, perdón, majestad Estaba reflexionando Y no me he dado cuenta Que estabais ahí Sentada, majestad ¡Sabe inmediatamente y sube a tu muro! Sí, majestad Cumpliré vuestra orden, majestad ¿Por qué te has quedado tan callada? Porque esto podría ser mi cuarto Y me da mucha pena ver el estado en que se encuentra ahora Parece como si una manada de elefantes Hubiera pasado por aquí desordenando todas las cosas ¿No te parece? A mí me parece que está tan desordenado como siempre Debería darte una azotaina por esa observación ¿Por qué no lo intentas? No estés tan seguro ¿Piensas que no soy capaz de hacerlo? Apuesto lo que quieras a que no te atreves Pues te vas a llevar una sorpresa Has estado a punto de darme una sorpresa ¿Ya no tienes ganas? ¿Ya no quieres seguir? ¿Ya no quieres darme una azotaina? Vamos, Alicia No seas agua a fiestas Te dejaré que me des una azotaina ¿Alicia? Alicia, te has hecho daño al caer Estás pálida Te engañí, estoy fenomenal Has hecho trompos Sí, soy una tromposa Sois muy graciosos Tú tienes que ser Snur El pequeño chimpancé que lleva todo el día buscando a la reina de corazones Por favor, quédate Snur, vuelve No te haré nada Por favor, créeme Mis intenciones son buenas No tienes por qué tenerme miedo De verdad que no Solo quiero hablar contigo y ser tu amiga Ven aquí, pequeño Snur Ven Lo hemos encontrado Está allá arriba Ven aquí, cariñín Ven con tu reina Si no viene voluntariamente Traedlo a la fuerza No es posible Está sentado en la chimenea No os detendráis a nimiedad No, no Os opondréis a mis órdenes Sí, perfecto Baja, te ayudaré No te pasará nada Ni lo sueñes, no me fío de ti No es una pena No es una pena ¿De qué te sirve estar ahí solito sentado junto a la chimenea? Si bajas, te contaré un chiste muy gracioso Bueno, cuéntamelo La verdad es que me aburro solo Pero tienes que subir tú aquí De acuerdo Iré Pero tienes que prometerme que me vas a esperar Como no regreses pronto no volveré a dirigirte la palabra No te pongas nervioso No te pongas nervioso Ya sabes que solo te quiero a ti ¡Alicia! Estoy nervioso No No hay ningún motivo Si no pasa nada Mis nervios no son lo suficientemente fuertes para ser Amigo suyo ¡Benibani! ¿Por qué no subes tú también? ¡Por qué! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo mejor será que primero nos presentemos Mi nombre es Alicia Y tú te llamas Snur Lo sé por la reina de corazones ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué? Quiero que me expliques ¿Por qué te has escapado del zoo? ¿Es que te ha molestado alguien? Al contrario Siempre han sido todos muy amables conmigo Me alegro Porque entonces puedes volver con la reina de corazones Y todos tan contentos No, jamás Ni se me ocurre De eso ni hablar No, no Me negaré con todas mis fuerzas ¡No! Majestad, por favor Este hueco conduce a la chimenea Sobre la que está sentado mi mono Así que alguien debe subir ¿Y por qué tengo que ser precisamente yo? Soy tan delicado Tengo la piel tan blanca Haz lo que te digo Pero, majestad ¿Por qué he de subir por la chimenea? ¿Por qué no puedo subir por el tejado? ¿Por qué ninguno de mis súbditos Ha de obedecer al instante? ¿Por qué habrá que discutir siempre? ¡Siempre! El mejor camino es por la chimenea Por la chimenea Si subes por el tejado Snur te verá Y saldrá corriendo Pues bien Hasta nunca ¿Ves algo? ¿Avanzas? Mi idea está demasiado oscuro Pero podrás decir Si estás avanzando Si no estás avanzando ¿Qué os parecería, majestad? Trepar vos mismo Apuesto que os parece tan fácil Estoy haciendo todo lo posible Créedme Ya no puedo seguir La chimenea se acaba aquí ¡Majestad, ¿qué hago? ¡Regreso! ¡No, sigue! Claro, esa respuesta Me la habría podido dar a mí mismo A ver si encuentro alguna salida Solo me he escapado de la reina de corazones Porque quiero volver a ver a mi madre ¿Tu madre? Mi madre es muy, muy cariñosa ¿Sabes? Me cogía en brazos Y me cantaba una canción Pero me capturaron Y me trajeron al País de las Maravillas Desde entonces no he vuelto a ver a mi madre La he hecho tanto de menos En el País de las Maravillas Todos me tratan muy bien No tengo razón para quejarme Pero es que quiero volver a ver a mi madre Snur, te ayudaré Le pediré a la reina de corazones Que te dé unas vacaciones Para que puedas visitar a tu madre ¿Vas a hacer eso? Y estoy segura de que la reina de corazones No va a negarse Ten cuidado No vayas a caerte No temas No es fácil que yo me caiga Los monos somos muy ángeles Aprendí a trepar antes que andar Suéltame, por favor Si te suelto La reina de corazones me lo reprochará Por favor, suéltelo Por favor, yo me hago responsable Por favor, Tito, por favor ¡Dejad de entrometeros! Snur, cuidado No tengas miedo No me voy a caer Esta vez va a despedirme con motivo ¿Cómo se lo voy a explicar? ¡Detente, monito! ¡Te vas por tanto como si quisiéramos guisarte o algo! ¡Detente, tío! ¡Allí está el mono! ¡Lo atraparemos! ¡Hemos ido poco rápido! ¡Y poco ágiles! ¿Lo ves? Por alguna parte ha desaparecido Es muy extraño ¡Allá abajo donde el reloj! ¡Sea amable y quédate quietecito! ¡Sea un buen monito! ¡Esto! ¡Hemos de acercarnos despacio! ¡Yo doy aquí las órdenes! ¡No, yo! ¡Yo las doy! ¡No, no, no, no! ¡Allá abajo! ¡Vaya faena! ¡No encuentro el camino para volver! ¡Me he perdido! ¡Seguro que me moriré aquí de hambre! ¡Ay! ¡Uy, uy! Todos están persiguiendo al monito ¡Vamos, Benny! ¡Quedaos donde estáis y no os morteré! ¡Ajá! ¡Por fin, amigo mío! Si supieras lo preocupada que he estado por ti Por favor, no vuelvas a hacerlo ¡Suéltame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me atrevo porque no sé cuáles son tus intenciones! ¡No quiero volver al foo! ¿Quieres decir que has olvidado todo lo que he hecho por ti y que eres un desagradecido? ¡Majestad! ¡Majestad! Si me permitís, puedo explicaros por qué Snur no quiere volver al País de las Maravillas Explícamelo a ser posible en poquitas palabras Snur siente nostalgia, Majestad Por eso se ha escapado del País de las Maravillas ¿De verdad? ¿Eso te ha dicho? Llora porque echa mucho de menos a su madre No tenían por qué haberle separado de ella cuando aún era demasiado pequeño Fue un grave error Seguro que yo me comportaría igual Si me separaran de mi madre yo también lloraría de sol a sol Mostrad un poco de comprensión, por favor Pero es que le tengo tanto cariño Lo es todo para mí Le quiero mucho Os creo, Majestad Mamá, quiero volver a verte Si te empeñas, puedes ir a visitarla ¿Puedo ir a visitarla? Puedo ir a ver a mi madre Pero solo bajo una condición Te pasarás un mes con tu madre y luego un mes conmigo y luego otro mes con ella y luego regresarás para estar conmigo otro mes Ah, sí, gracias ¡Lurde, malo! ¡Me haces costillas! ¡Alicia! ¿Qué haces aquí fuera? Te dije que te quedaras en casa Lo siento, mamá pero no ha sido posible Snur estaba... en el tejado ¿Quién es Snur? Es el nombre del pequeño chimpancé de la reina de corazones Se ha escapado del País de las Maravillas porque echaba de menos a su madre ¡Es más rico! Alicia, has debido soñar otra vez El pequeño chimpancé pertenece al zoo Me lo imaginaba ¿No te interesa saber si los bomberos capturaron al chimpancé? No, para ser sincera solo me interesa que el pequeño chimpancé esté feliz y contento con su madre ¿Podremos averiguarlo si visitamos el zoo? ¡Ah, sí, por favor! Y también llevaremos a Benibani No tengo nada en contra ¿Pero tú crees que a Benibani le gustará ver en una jaula a sus compañeros de especie? Podríamos dar un rodeo para no pasar por donde los conejos y las liebres En el siguiente episodio os relataremos una nueva aventura de Alicia esta vez en un torneo Nada más entrar con las alas de su fantasía en el País de las Maravillas se encuentra a Don Fernando que le comenta que se dirige al Palacio de Diamantes para pedir la mano de la princesa Pero ello no parece tan fácil pues el conejo blanco explica a todos los pretendientes que sólo conseguirá a la novia el ganador de un torneo El mejor podrá casarse con la princesa pero como en el País de las Maravillas todos se consideran el mejor todos decidirán participar en el torneo pero se llevarán una decepción ¡Os esperamos en el torneo con... Alicia en el País de las Maravillas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!